Nada justifica que África y Sudamérica permanezcan sin representación permanente en el Consejo de Seguridad. Y también es urgente la reforma de la gobernanza del FMI y del Banco Mundial, para que dichos organismos multilaterales sean más sintonizados con las demandas, con los pleitos y con los anhelos del mundo en vías de desarrollo. En el marco de esta cumbre de Guinea Ecuatorial, la presidenta de Brasil propuso además un proyecto para la formación en el área agropecuaria, en una alianza concreta entre su país y el continente africano. Una alianza en el área de la formación de profesores y administradores o gestores para la enseñanza técnica profesional, para la formación de estudiantes, especialmente en el sector agropecuario, Brasil y África. No nada más tenemos una raíz cultural, social e histórica desde el punto de vista de nuestra nación. Creo que somos el país que tiene la mayor cantidad de africanos en su formación.